¿No se acuerdan cuando éramos niños y usábamos el internet solo para ver videos que nos gustaban y no para ver cuáles eran los mejores juegos de Playstation 2? Bueno, acá están las consecuencias. Y sí, miren gente, la verdad es que Pixar y DreamWorks nos dieron muchas horas de diversión cuando éramos chicos y estoy seguro de que no soy el único al que le pasó esto, porque justo en esta época, la de Playstation 2, que era también la época de la Gamecube y de la primera Xbox, estaba lleno de juegos así. Llenos de juegos de películas para niños que eran fácilmente vendibles y que los papás de los niños se los compraban porque eran las películas que se las pasaban viendo. Entonces imagínense para alguien como yo, que no soy muy cinéfilo, que me la pasaba viendo estas películas o algunas de estas series incluso, tener juegos de Playstation 2. Obviamente que me iba a pasar todo el tiempo jugándolo, porque no tenía idea de cómo funcionaba el internet básicamente. Entonces no sabía buscar mejores juegos de Playstation 2. Entonces toda la gran lista, toda la gran lista de grandes juegos de Playstation 2, definitivamente no la sabía. No sabía de God of War, de Devil May Cry, Shadow of the Colossus, de muchos otros juegazos que tenía en la Playstation 2. Entonces, evidentemente tenía que contentarme con esto, y vaya que me contentaba. Acá hice una selección de los ocho juegos que tenía en la caja. Vamos a arrancar con este, que... Opa, miren qué pasó, hice un truco de magia, recién que apareció otro. No, 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 no hice ningún truco de magia. Es que muchos de estos juegos directamente dejaban de funcionar y teníamos que comprar uno nuevo. Yo originalmente tenía ese, vecinos invasores en español, y después tuve Over the Edge, es decir, la original en inglés. Fíjense ustedes, muchachos, está en bastante buen estado esta caja, pero... Así, parece un juego muy boludo este, pero en realidad no lo era. Era de los mejores juegos que tuve de esta colección que tengo acá, de los que más jugué, de los que más aprecio junto a otro que ahora vamos a ver. Y era muy bueno, era como una especie de plataformero con algún elemento de hack and slash, bueno, hack and slash, ponele. Unos mini golpecitos que le dabas casi siempre a, no sé, a algunas ardillas que tenían como un casquito electrónico que las volvía malas. A cualquier robot que tenía el exterminador de la película, si ustedes se acuerdan. Pero lo que más me gustaba de este juego era cómo se iba de la película a escenarios que no aparecían. A una montaña rusa, yo me acuerdo de la montaña rusa, pero también habían muchos otros más. Habían también unos minijuegos, que esos eran también divertidísimos. Eran básicamente autitos chocones, autitos chocones que tenías que hacer mierda a todos los demás autos. Y también carreras. Me pasé este juego incontables veces. Acá les muestro algunas imágenes que evidentemente no se esperen de la mayor calidad del mundo. Pero era muy divertido jugar con RJ, la ardilla Jami, Estela y la tortuga Vern. Era realmente muy bueno. No podría hablar mucho más de este juego, pero prefiero seguir pasando a WALL-E en este caso. Y este no voy a hablar mucho. WALL-E era, que también salió para la Wii este. O sea, también estos juegos creo que salieron durante la etapa donde la Play 2 consiguió con la Play 3. Es igual y ven esta caja tampoco tan elaborada. Este sí que sigue un poco más la película. En realidad no sé si la sigue porque honestamente no lo jugué mucho. Ya en esta época era un poquito más grande. Tenía, ponele, nueve años. O sea, era muy chico, pero estos juegos, casi todos los que están acá, yo los poné cuando era más chico todavía. Entonces, este juego era nada. Era directamente agarrar cubitos, lanzarse a los enemigos y nada más, por lo que yo me acuerde. No hay mucho más que comentar, a diferencia de este. Madagascar 2. Esto básicamente es un compilado de minijuegos. En realidad es un juego solo. Pero como podés jugar con Alex, con Melman, Marty, Gloria, los pingüinos, Mort, termina siendo todo un quilombo. Entonces, como no pueden tener, creo yo, la misma jugabilidad, le metieron como minijuegos a cada uno. Hay muchos juegos de baile, de plataformas y de lanzar proyectiles. Les había una misión de los pingüinos que era simplemente tirar un montón de proyectiles a todos los enemigos que te iban saliendo. Y yo me acuerdo que le tenía que pedir siempre ayuda a mi papá porque no sé cómo, pero él sabía cómo pasarse esa misión. Y era realmente muy divertido jugar esa misión con los pingüinos. También la de Mort, que no aparece acá en la tapa, pero Mort era el que estaba siempre con el rey Julian y el petizo este, que no me acuerdo cómo se llama. Pero era como una plataforma mientras esquivabas algunos cocodrilos. Evidentemente no me acuerdo mucho de estos juegos y tuve que buscar algún video antes de grabar esto porque quiero darles un poco de información básica. Pero francamente, entiendan que no recuerdo todo. Y después, bueno, seguimos ahora con este, Kung Fu Panda, también. Este es un juegazo. Este sí que sigue más la película. Yo me acuerdo de la batalla final contra Tai Long, pero que es muy divertida, así como todo el juego. Justamente ahí hablan de la batalla. Dice multiplayer mode, pero honestamente nunca le di bola a eso. Y este Kung Fu Panda, la verdad, muy divertido. Si le gustó la película, directamente pruébenlo. Aunque en realidad, seamos honestos. El público para esto es gente que le gustó las películas. Si no, ¿para qué mierda lo vas a jugar, no? Y ahora, vamos ahora a una serie que tiene un millón de películas, pero que yo solamente vi una. Y que de la serie vi un par de capítulos. Entonces, creo que mis mayores memorias de Scooby-Doo, en parte vienen por este juego. Scooby-Doo y el pantano tenebroso. Miren, ustedes yo no sé qué imagen se habrán dado de este juego con la tapa. Se imaginarán que quizás es un juego muy boludo por la tapa, porque los diseños son muy de, no sé, de esta era PlayStation 2. De que les parecerán primitivos. Y sí, pero es un juego muy bueno. O sea, es un juego muy bueno y aparte muy gracioso. Yo buscaba algunos videos para dar información sobre él y, aunque no me estallé de la risa, evidentemente, era un juego bastante cómico. Era muy cómico y además muy fiel a todo lo que es la serie de Scooby-Doo. Ya saben, ir detectando todas las pistas para sacarle la máscara al culpable. Y este juego sigue esa lógica, pero bastante desarrollada. Yo no sé si estará basada en una película o en algún capítulo de la serie, porque realmente yo no soy seguidor de Scooby-Doo, nunca lo fui. Salvo algunas obras, pero este juego es muy bueno. Arranca con todo el equipo siendo capturado en una prisión. Yaggy y Scooby se escapan. Después van como a un pueblo de hielo. Pasan por un pantano, obviamente, donde hay como una especie de bruja. Scooby-Doo literalmente ataca con un conjunto de chorizos. O sea, es un juego con mucho estilo y hace lo que tiene que hacer un juego de estas características. Ser carismático con los elementos propios de la serie o película sobre la que tratan. Y así es como pasamos a Open Season. Open Season, la traducción, Amigos Salvajes, creo que era. No lo sé, lo digo por si alguien capaz conoció la película de esta forma. Pero bueno, es la de Bug, la de Elliot. Y este es un juego que sí me parece que sigue mucho la película. No tengo tanto el recuerdo de haberlo terminado. Este no es de los que más me llega de esta colección, pero sí que tengo un buen recuerdo de él. Más que nada por los minijuegos. Eran como minijuegos del estilo, si quieren, Mario Party. A ver si acá en la etapa hay. Exactamente, acá me parece que te tenés que sacar esa pelota azul del cuerpo. Porque te va a electrocutar o algo. Son como especies de desafíos muy divertidos. Ah, y eso me acordé. Ayudá a Bug descubrir su lado salvaje en 25 niveles divertidos. Claro, esa es la onda. Y es también muy plataforma, muy de minijuegos. Y también muy de... Esto también muy de colectar. Todos estos juegos tienen mucho de colección. Y eso lo vuelve bastante adictivos también. Bien, entonces es una jugabilidad realmente triunfadora la que estos juegos logran. Cuando realmente hacen bien su labor. Y así es como llegamos a este Toy Story 3. El peor de la colección. O sea, el peor de la colección, pero ¿por qué? Porque sigue una jugabilidad que el resto no. Y es que esto no es ningún plataformero que sigue la película, aparte de Toy Story 3. O sea, no es que sigue la historia de Toy Story 3 ni nada que ver. Directamente dice... A ver, yo no sé si se notará acá. Pero lo único que hay, no se ven muy bien las imágenes porque estas cajas no están en muy buen estado. Pero esto se trata básicamente de un juego de Skates. O sea, Skates donde hay que agarrar algunos ítems y sumar algún punto haciendo algún flip épico. Pero realmente no me gustó. Aparte yo tengo un recuerdo con este juego que era pedirle ayuda a mi papá porque yo no sabía jugar mucho. Era un niño. Y había partes que no podía hacer. Y ellos no es que son gamers, pero bueno, capaz algo entendían. Y mi vieja una vez estuvo tratando de pasarse un nivel de este juego durante todo un día. Y cuando a la noche se fue a dormir tuvo pesadillas con la música de este juego. Esa es la única memoria realmente interesante que tengo. También por algún motivo podías desbloquear niveles con niveles de Rey León, también de Skates. Pero me parecían todos una porquería realmente. Pero bueno, por lo menos tiene el valor simbólico de aparecer acá. Y el último de este pilar acá de colección es Volt. Yo nunca supe si Volt es una película famosa o no. Si fracasó, no lo sé porque a mucha gente de la que le hablo, de mi edad, sí la conoce. Pero como nunca tuvo una secuela, como creo que ni siquiera tuvo una readaptación, imagino que fue medio como un fracaso en su momento para Disney. Lo cual es una pena porque no solo la película era muy entretenida, muy divertida y hasta emotiva, sino que además este juego realmente tuvo una idea muy interesante. Porque si ustedes se acuerdan de la película Volt, se acordarán que el perro obviamente no tenía poderes. Era todo una especie de... era un show. Y eso es lo que la gasta de la película le hace dar cuenta. Y por más de que obviamente sí era el perro real de Penny y que Penny lo quería mucho. Pero acá en este juego, más avanzas en tu nivel, más poderes tiene Volt. Obviamente decidieron, bueno, ¿por qué vamos a seguir la fórmula de la película si Volt puede tener poderes en el videojuego? Y eso es lo que hacen. Ahí ven a Penny colgándose como en un raíl. Y este juego se trata sobre eso. Penny y Volt atravesando distintos lugares, distintas zonas, usando sus poderes y habilidades. Este nunca me lo completé porque creo que había una misión de una caja en la que Volt estaba encerrado y de la cual yo no entendía cómo tenía que escaparme. Tenía minijuegos también de... Como unos shooters, pero de estilo más arcada. De como Galaga, por así decirlo, Space Invaders. No exactamente eso, pero era un muy buen juego, Volt, realmente. Y tiene una curiosidad muy importante para mí y es que en este juego usé el R3 o el L3 por primera vez. Esos botones que realmente toda persona al principio no entendía qué carajo eran. Te decían, apretá el botón R3 en tu control. Y vos decías, ¿qué mierda? Yo solamente conozco el R1, el R2, el L1, el L2. Y no nos dábamos cuenta que había que apretar la palanca del joystick hacia abajo. Era realmente impensado para nosotros. Y fue con este juego que yo descubrí qué carajo era el R3 y cómo se usaba. Entonces, bueno, pude avanzar esa parte. Por lo menos no me quedé ahí, me quedé en lo que ya les dije. Pero, en fin, esta es como la colección física de los juegos de Pixar y DreamWorks que tenía de PlayStation 2. Pero no es la única que tengo, no lo es. Y bueno, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué pasamos de este plano a este? Que directamente les enfoco a la palabra rata. ¿Qué? ¿Los estoy insultando? No, no, no. Aproveché para usar el Toy Story 3 como soporte para mostrarles la otra parte de mi colección de juegos de películas que yo tenía, pero en discos. Es decir, no tenía la caja y directamente ni vale la pena que saquen los discos porque no tienen ningún arte promocional oficial ni nada. Son puros discos completamente en blanco. Y rata, ¿qué será? Si estamos hablando de películas de Pixar, DreamWorks de esta época, es rata, tuil, ¿no les parece? Un juegazo. Este sí me lo completé 500.000 veces. Sigue la película, pero se toma alguna licencia y es increíble. Hay una misión donde Remy se duerme y va a un mundo de comida. Es un sueño, obviamente. Simplemente controlás a Linguini para que cocine, tenés que esquivar en algún momento a unos perros y unos cangrejos que te quieren eliminar. Es realmente un juegazo, un juegazo. Si le gustó Ratatouille, que es lo que a cualquier persona normal le pasa, este juego también te va a gustar. Probalo, de verdad. Y después, Los Increíbles. Los Increíbles, otra película clásica y otro juego que sigue a esa película clásica, pero que yo nunca me completé. Porque había una misión con Miss Increíble, con Elastigirl, que se trababa, que realmente no... O se trababa porque había un glitch o yo realmente no sabía cómo pasarla. Pero de todas formas, aunque yo sabía que no me iba a completar el juego, lo rejugaba siempre. La primera misión con Mr. Increíble, la misión de Dash, donde tiene que llegar al colegio a tiempo. Con Violeta creo que no llegué a jugar nada, pero de verdad era otro juego muy bueno, muy divertido. Aparte, todos estos juegos son en general bastante cortos, así que si se lo proponen en uno o dos días, se los pasan. Es una buena aventura. Spider-Man, bueno. Acá esto ya no es Pixar, no es DreamWorks, esto es Marvel. Pero el juego de Spider-Man, que ahora tiene un montón de juegos mucho mejores que este en la PlayStation 4 o 5 de PlayStation 2, este es el que tengo yo. Y lo único entretenido era balancearse por las ciudades. Porque después, cuando ya entraba a los edificios, había lugares donde yo me quemaba o los enemigos me mataban y realmente no entendía cómo avanzar. Era francamente algo muy difícil para mí en esa época, con esa edad. Y acá, bueno, Persia y el dibujo de, no sé, un dinosaurio que no sé por qué está acá, no me acuerdo. Este fue de los últimos juegos que realmente jugué en la PlayStation 2. ¿Por qué digo realmente? Porque lo tuve desde que tengo memoria. A mí la PlayStation 2 me la regalaron cuando yo tenía como 5 o 6 años. O sea, casi que nací con ella. Y este juego de Persia, si lo jugaba, no duraba más de 2 minutos. Y una vez lo comencé a jugar en serio, corriendo por las paredes con Persia, era un juego con una historia bastante seria. Yo no vi la película y no sé de qué trata esto. Pero un día simplemente lo abandoné. Esto fue como en el 2016, para que se den una idea. Desde ese momento creo que no toco la PlayStation 2. Y ahora, bueno, Transformers. Bueno, de nuevo, no hay mucho que decir. Transformers, todos la conocemos, aunque yo honestamente nunca me vi una película entera. Y este juego, entonces se imaginarán que menos bola le di. Solo me acuerdo que era alguna peleita con Bumblebee. Y ir navegando, va, navegando no. Ir recorriendo las ciudades en auto, pero no saber qué carajo hacer. Entonces, definitivamente me daba paja. Dejaba eso con la otra pila de discos y me ponía a jugar a estos juegos. Pero les digo, principalmente este de acá. El Madagascar, el Kung Fu Panda. Y hasta a veces el Scooby Doo y el Open Season. Realmente esos serán de los mejores juegos que tenía yo en la PlayStation 2. O de mis favoritos. Porque no sé si estos son los mejores, pero realmente no tenemos que despreciar nuestra colección así de la infancia. Porque gracias a ellas estamos acá. Gracias a ellas seguimos en este mundo. A parte yo me doy cuenta de que casi todos estos juegos tienen plataformeo. Porque es lo más básico para estos juegos que realmente no van a tener un gran desarrollo. Tienen plataformeo. Tienen peleas. Tienen un buen grado de acción. Tienen algunos momentos de rompecabezas, de estrategias. O sea, un poco me moldeó a lo que soy hoy. Esos son los tipos de juegos que más me gustan a mí. Con un montón de matices diferentes. Pero francamente me pone muy contento tener todavía esta colección acá. Tengo más juegos en la PlayStation 2 que probablemente les dedique videos. Pero esta fue mi colección de Pixar y DreamWorks que tengo en mi PlayStation 2. Y de la cual realmente me siento muy agradecido de haber tenido porque fueron como una primera entrada consciente al mundo de los videojuegos para mí. Dije consciente porque bueno, tuve una Sega Genesis cuando era chico. Pero eso ya la tenía mi familia en realidad. Yo era un bebé. Así que en teoría mi primera entrada fue esa. Pero la primera entrada que yo me acuerdo es la PlayStation 2. Y qué casualidad que terminé teniendo la PlayStation 3 y la PlayStation 4. Evidentemente hubo una consola que marcó generaciones de todos los seres humanos en el planeta. Y sobre todo, no sé, los argentinos. Donde yo no conozco a un solo argentino. A uno solo. Que no haya tenido un control de PlayStation 2 en sus manos. No conozco a nadie. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse si es que ustedes quieren más videos de este estilo. Y nos vamos a estar viendo la próxima gente. Chau chau. Chau. Chau.